Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el clima de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Francisco, el rellano de la criatura, ya has sido una vestida de Cristo. Que esta vestida blanca sea signo de tu dignidad y cristiana. Amén. Ayudado por la palabra del ejército de los tuyos, consérvalas sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Francisco recibe la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os gocía presentar esta luz. Que vuestro Hijo iluminado por Cristo camine siempre. Amén. 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 El Señor Todopoderoso, impensable a la vida que con ella es mi Padre, para que junto con su esposa, sea la primera y de palabra y otra, del texto de la fe, del Espíritu Francisco, de Jesucristo, Dios, el Señor Todopoderoso, que nos ha hecho conocer la preciencia, con el nombre de Dios Santo, bendiga a esta familia, para que siempre y en todo lugar, sean bien conocidos de su cuerpo, y en todo lugar, sean bien conocidos de su cuerpo, y en todo lugar, sean bien conocidos de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta sobre nosotros. Enhorabuena. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.